Con profunda convicción y 15 años después de haber sido creada como una fuerza complementaria de civiles armados, miles y miles de milicianos suman sus esfuerzos al resto de uniformados del ejército, la aviación, la armada y la guardia venezolana. La milicia es el pueblo, el pueblo organizado, preparado para defender la patria. Ella es Aura Pérez, tiene 58 años, cuatro de ellos dedicados a este componente especial, los mismos que le brindan el orgullo de formar parte de esta fuerza de civiles. Es el mismo sentir de Nataniel Vázquez. La milicia bolivariana, un cuerpo combatiente civil que se incluye en la parte militar, como lo había soñado también el comandante. O sea, son sueños del comandante que quedaron ahí escritos y se están haciendo realidad. Y es que adquieren más importancia tras una reciente reforma a la norma castrense que entró en vigencia esta semana. Según expertos, esta milicia tiene atribuciones especiales en materia de inteligencia y contrainteligencia. Además, tiene la misión de registrar, organizar, equipar, adiestrar y adoctrinar al pueblo, a objeto de contribuir con la seguridad de la nación. Armados con fusiles y lo que llaman dignidad, albañiles, amas de casa, militares retirados o simplemente todo aquel que ha manifestado su deseo de defender la patria y al chavismo, forman este contingente que, según el oficialismo, agrupa más de cuatro millones de personas.